Oh, 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 oh Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene es pa' que te dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja y te al por qué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un paris de marquesina, se acica a la tapa de esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, alguien en carro, motora y limusina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reguetón de la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Pa' ti yo solo me mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va pa' la cata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos que ir yo a algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Tenemos que ir yo a algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare, que lo que viene es pa' que le den. Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, todo lo que tienes ella sale a vacilar. Tú no, mi gata no pa' de jambiar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Música 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 Que te preparen, que es lo que vienes pa' creer Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un pari de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel de carro, motoraje, limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo solo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Amor Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que es lo que viene Pa' que le den Tú Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Tú Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Tú Todo lo que quieres Ella sale a vacilar Tú Mi gata no puede jantiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más 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 gasolina Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Mami, yo sé que tú no te me malguitas Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel de carro, motora y limosina Llena su panque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo solo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Who's this? Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le den Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acigala hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina A ti yo todo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan sus motores Dame más guía algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Dame más guía algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Le gusta la gasolina Dame más gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que te dé Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque no me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo somos los mejores No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Tú no Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Tú no Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Tú no Todo lo que quieres ella sale a vacilar Tú no Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! prenda los motores, tumba de mambo pa' que mi gata prenda los motores, tumba de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que viene es pa' que le des duro, mamita yo sé que tú no te me malguitabas, duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar duro, todos los pequeños ella sale a vacilar, duro, mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ahora me encanta la gasolina, dame más gasolina ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ahora me encanta la gasolina, dame más gasolina ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina se acicla la tapa a la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina asesina, me domina, ángel de carro, motora y limosina, llena su tanque de adrenalina cuando escucha el reggaeton en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina pa' ti yo solo me mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores, esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores, tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie, tenemos que yo suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare que lo que viene pa' que le des, mami ya yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, todo lo que quieres ella sale a vacilar, mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. Porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Música Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicla hasta pa' la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro motoraje y limusina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton de la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. A ti yo solo me mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores, esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. Música 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 Y gasta no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina. Se acicla la tapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, en el carro, motora y limusina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón de la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Para ti yo como me mejores, no te me adores. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore. Cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va para las gatas de dos colores. Para las mayores, para las menores. Para las que son más zorras que los cazadores. Para las mujeres que no pagan sus motores. Tenemos que ir yo a algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos que ir yo a algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé. ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevado. ¡Duro! Todo lo que quieres es que ella sale a vacilar. ¡Duro! Mi gata no pa' de jantear porque... Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella me gusta la gasolina. Dame más gasolina. Todo lo que me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jo, 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 jo. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que te dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no es pareja en ti el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un paris de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Ángel de carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque no me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque no me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo solo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres Pa' las mujeres que no apagan sus motores Dame más gasolina Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le den Tú no Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Tú no Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Tú no Todo lo que tienes Ella sale a vacilar Tú no Mi gata no pa' de cambiar Porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le den Tú no Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Tú no Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Tú no Prenda los motores Ella sale a vacilar Sicala hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra Le combina Asesina Me domina Hay el carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ti no te gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ti no te gusta la gasolina Dame más gasolina A ti no te lo me mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro Todo lo que quieres Ella sale a vacilar Duro Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Conmigo ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina ¡Suscríbete al canal! 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 Gasolina, cuando me canta gasolina, dame más gasolina. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rindas cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare, que lo que viene es pa' que le den. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, todo lo que quieres ella sale a vacilar, mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Me encanta la gasolina, dame más gasolina. Porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Me encanta la gasolina, dame más gasolina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.